El cofre más rápido del mundo No puede ser posible No puede ser posible Que apenas unos segundos de haber empezado Ya tengo el mejor equipamiento Por cierto la Minigun me salió con 60 balas Por defecto A ver quiero ver esto Ah 60 balas Es que automáticamente Agarrar la Minigun me salió en 60 balas Bien voy a tope Uy perfecto voy a morir rápido Así que no se preocupe Lo valo de la Minigun es cuando apuntas hacia abajo No te deja ver Se me era un poco extraño correr con esta cosa Pero me siento poderoso Espera un momento Voy a aumentar el sonido de los audífonos Si anteriormente había bajado el volumen de los audífonos Porque estaba jugando con un amigo Pero el Este empezó cuando lo mataron Y dijo Ayúdame 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 No mames Casi me deja sordo Porque yo tengo el volumen de los audífonos alto Y el tenía el volumen de su micrófono también subido Para que los demás lo escuchen a él más fuerte y más claro Pero wey casi me deja sordo Y cuando habla es una puta molestia Pero juro que no vuelvo a jugar con él No sé cómo me vaya a salir de esta partida Esperemos que salga muy bien Balas de minigun Perfecto Hay dos cofrecitos con arriba Y este de aquí Ah es que no me lo puedo poner Ya también lo puedo Escucho que afuera se están disparando La verdad no sé ni qué llevarme Pero voy a tener que cambiar esto Porque Espero las benditas ya que me curan más rápido ¿Dónde está la puerta trasera? Hostia chaval Bien veo a alguien por allá También escuché disparos por este lado Sí de hecho escuchan tiros de francotirador ¿Lo atacó con minigun? Alguien me disparó desde por allá Alguien me disparó desde por allá ¡Socó! ¡Pum! 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 De verán que en cuanto me descuido un momentito voy a morir. ¡Pum! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí se agarraron a tiros En la partida anterior Morí relativamente rápido Pero Lo curioso es que En la partida solamente había 50 personas Desde que comenzó Bien No me quiero... Uy, un escudito Y un escudito ¡Gracias! 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 Bien, esto me sirvió bastante, derrotar a ese enemigo, ya que me dio Scar. ¡Gracias! 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 Bien, ya me recupere, ahora si vamonos. Les repito que en cualquier momento alguien me va a disparar y voy a morir, así que no prometo mucho en esta partida. Disculpen si no es así, pero es que así es siempre, así es siempre. Alguien me dispara, un par de balas, tres solo es tres balas y ya me bajó toda la vida. Y cuando me doy cuenta, pues ya no puedo combatir con él, porque ya no es como que aguanté un par de balas o me dejó casi herido o no. Es que él va a empezar el combate antes que yo prácticamente. Solo me quiero esperar suerte y no toparme con mucha gente. Y estar atento a todos los movimientos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 yo siento. ¡Suscríbete! 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 Murió Ya lo vi Nueve bajas Bien amigos Espero que les haya gustado Yo me despido Y nos vemos hasta el próximo video Pero antes que nada Suscríbanse Para seguir subiendo más partidas como esta Estuvo bastante buena la verdad Y tuve un poquito de suerte Y ya el último con un tipo que casi me mata Pero no se dio cuenta que yo me había movido del lugar Así que ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!